de antemano os digo que yo no sé absolutamente nada de doctor who vale sé que la gente está pues bastante mosqueada porque bueno pues se ha vuelto modo full progre dando el coñazo con los pronombres hay unas cuantas escenas que rulan por ahí en twitter de cosas muy extrañas vale y bueno a ver decir de entrada doctor who siempre fue pues una serie bastante progresista vale en muchos casos por lo que tengo entendido vale es una serie que siempre pues tipo star trek vale que siempre ha tenido un mensaje pues de progresismo sin más o sea sin intentar adoctrinar sin intentar vender una moto sin intentar pues lo que está intentando de hace un tiempo a esta parte la comunidad de fans pues lleva bastante mosqueada con con bbc no con la bbc que es quien es el que está haciendo la serie de doctor who por cierto con dinero de disney vale a ver tampoco nos puede extrañar dinero de esto todo me he enterado en un vídeo de nerdrotic vale que quien ha metido la financiación es es disney o sea maravilloso bueno el caso es que la gente está muy cabreada hay un montón de personas de personas super mosqueadas yo no tengo ni idea de qué va esta serie vale me gusta la ciencia ficción con humor siempre os lo he dicho pero precisamente está pues no es no no ha sido mi serie vale pero aún así le he pedido la opinión a mi mejor amigo que me ha dejado un mensaje de whatsapp para para explicaros un poco su opinión vale sobre lo que está pasando con todos con doctor hu y tengo varias noticias tengo también una noticia desde el otro ángulo porque yo no yo no me quiero quedar solamente con lo que diga bounding into comics en este caso porque sé que sí que es una serie que siempre ha sido progre pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte la escritura es una mierda sí que es verdad que de un tiempo a esta parte pues se ha notado una una bajada de calidad en cuanto al guión han habido varias cosas que sé que se saltan el propio canon vale eso pues según por ejemplo esto os lo digo porque también lo he visto en el vídeo de nerdrotic y nerdrotic es bastante fanático de doctor hu y él sí sabe vale entonces yo vaya por delante mi absoluta ignorancia en la materia vale me tengo que informar con personas que saben pues igual que cuando hablo de one piece vale pues hablamos con hidalgo del parche o hablamos con con el gran patriarca o hablamos con aini pues en este caso cuando hablamos de salseos de los famosos que se divorcian hablamos o de las huelgas hablamos con perezosa pues en este caso lo mismo no conocía a nadie cercano de la audiencia que que fuera fanático de doctor ju entonces como mi amigo iván es fan de doctor ju de toda la vida pues le mandé todo el material y bueno y él está y el audio que vamos a escuchar de él es él opinando sobre todo este material que os voy a enseñar ahora vale sin más vamos a verlo tenemos un montón de personas trans no binarias tenemos un montón de declaraciones de que las mujeres lo hacen todo mejor vale en este nuevo especial es el especial de los 60 años 60 años ni más ni menos en el que bueno han metido todo tipo de mensajes y la historia pues pues como que no la historia ya financiación de disney si es que nos tengo que contar nada más vale financiado por disney vale bueno vamos allá con la primera noticia luego vamos a ver otra y más cosas vale dale leti doctor se lanza al abismo progresista mientras el último especial ve al doctor sermoneado sobre los pronombres y castigado por ser un presentador masculino eso wibbly wobbly tammy wami género binario desafortunadamente para los fanáticos que esperaban que su regreso al papel de sour uner hiciera que la querida serie de ciencia ficción redescubriera sus raíces centradas en la historia wuzzles y davis ha utilizado el primer especial de su última carrera en doctor ju como una oportunidad para sermonear molestamente o más precisamente castigar al público sobre una variedad de temas progresistas titulada de star beast y debutando en la bbc el 25 de noviembre de 2023 también conocido como el 60 aniversario de la serie la última aventura del doctor se centró en el misterio planteado en el especial anterior the power of the doctor con respecto a las de entonces del protagonista titular regeneración inaudita en una encarnación dice galaico lo he visto y se me derrumbó el mundo y me vi las 11 temporadas acción anterior con el regreso del ícono de la serie davis dice chun chumaru pablo arcadia es fan de doctor ju pues ahora me entero tío ahora me entero bueno pues hablaremos de doctor ju mañana en mañana en planeta alienado y ya está y chanet como el décimo doctor pero en realidad el décimo cuarto doctor el episodio comienza con un reencuentro casual entre él y su ex compañera donna noble interpretaba una vez más por katherine tate quien sorprendentemente hace no recuerda su tiempo a su lado al parecer esto es una inconsistencia bastante importante porque se supone es esto por el vídeo nerdrotic luego vamos a ver el final vale del vídeo de nerdrotic que por favor ir a verlo entero porque habla a todas estas inconsistencias que tiene te las cuenta bastante bien y esto al parecer no sé creo creo que le entendí que si ella recordaba al doctor ella moría o algo así y aquí pues como que eso se lo pasan por el forro ella moría o se acababa el mundo o moría el doctor o algo así o sea si ella se acordaba de él pasaba algo muy chungo bueno pues aquí eso se lo pasan por el forro vale no sé no sé hasta qué punto esto es jodido con el lore de la serie vale a la confusión del doctor se suma aún más el hecho de que dona y su esposo sean champo ahora son padres ya que él pronto conoce a su hija transgénero que presenta de hombre a mujer no binaria dice ariel jazz la miré de hecho te iba a preguntar si harías algún corto de ello usaron a david tenant por nostalgia eso sí muy bien pero luego cuando empezaron a soltar su progrerío todo perdió el sentido tenant es mi favorito pero bueno es muy progre que se puede esperar de good omens se besa con su coprotagonista que es otro hombre pero eso siempre ha sucedido en doctor juno quiero decir que siempre ha presentado relaciones entre el mismo sexo sin ningún sin ningún tabú quiero decir dice madame jules hola otra jugó bien aquí es tremendo como el canon dejó de importar para darle énfasis al mensaje ese es el punto no que doctor ju ahora de repente sea progre lo que es el sermoneador si una cosa puede ser progre mientras no me estés dando el puto coñazo y corrigiendo al doctor corrigiéndole porque usa mal los pronombres que eso sucede o le dicen que los hombres no valen para nada por ejemplo eso sucede también entonces esas cosas ahora las vamos a ver porque tengo los clips vale roce interpretada por la actriz y asmen feney en particular la identidad transgénero de roce se confirma en una escena cerca del comienzo del episodio allí mientras ayuda a su madre a llevar algunos artículos desde su automóvil a su casa roce es abucheada burlonamente por un par de jóvenes que pasan usando su nombre original jesen oye jesen estás bien te ves bien jesen danos un beso llevo a lo que la persona o sea básicamente están haciendo no la típica la típica de los progres te ponen un personaje trans y todo gira en torno a que es trans y que la gente es que se ríe de él y o sea de ella y la llaman por su nombre de cuando era chico la llaman jason entonces qué mala es que el malo es el mundo y que oprimiditos están ellos pobrecitos dice ariel jazz lo malo es el fin es el final iba como que todo perdió el sentido lo mejor fue el villano criticando a la hije a la hije transgénero responde implorando a su madre posteriormente enfurecida que simplemente lo deje pero antes de que pueda descubrir alguna respuesta a cualquiera de los misterios el doctor donna y roce quedan atrapados en las maquinaciones de conquista del universo de una pequeña criatura de pelaje blanco conocida como el bit de todos los mep que a su vez hace su acción en vivo el bitcito este que luego resulta que es malo no debuta casi 43 años después de su debut original en la tira cómica de 1980 doctor who and the star beast esta tira cómica la saca la saca nerdrótica en su vídeo vale en su vídeo está la tira cómica para que veáis de dónde viene el muñequito es el extraterrestre ese escrita originalmente por pat mills john wagner y dav gibbons para la revista doctor who al descubrirlo herido en el callejón detrás de su casa rose sin darse cuenta de las verdaderas intenciones de la criatura lleva a de mí al doctor para que le ayude a vendar su herida creyendo que mep es una criatura simple y asustada el doctor procede a ofrecerle su ayuda para regresar a casa declarando a donna y su confundida familia si me prometo que puedo ayudarlo a llegar a casa entonces nunca más me verás sin embargo esta declaración llama la atención de rose quien procede a castigar pasivamente agresivamente al héroe estás asumiendo pasivo agresivamente estás asumiendo sus pronombres él es un pronombre mm a su vez hay que vergüenza que grige no por favor estás asumiendo sus pronombres los pronombres de un bicho de un bicho alienígena que me estás contando tío es que y encima pide perdón es que se tenía que haber es que esa conversación podría darse si acto seguido procedes a reírte de esa persona es horrible ahora lo vamos a ver vale el doctor afirma es cierto sí lo siento buen punto antes de proceder a preguntar pide perdón y le pregunta los pronombres al bichito tío darle a la criatura eres él ella o ellos el pronombre que elegí es el artículo definido responde el peludo invitado dice madame jules lo peor es que queda mal porque la respuesta de la mip es todavía peor sí porque dice yo siempre soy mip sabes yo siempre soy el me eso a partir de ahí después de haber sido engañados involuntariamente por el acto manso de me para ayudar en sus planes el doctor dona rose y sean se encuentran hechos prisioneros por las fuerzas de la criatura pero en un giro impactante mientras intenta escapar del cautiverio y detener a me el doctor descubre y abrocha el cinturón a los novobianos ya que esta sección se vuelve un poco difícil de seguir si no estás familiarizado con la serie que no sólo fue la entidad mitad humana mitad galifreyana conocida como doctor dona todavía está presente dentro de la mente de dona y le impide acceder a sus recuerdos completos pero que una parte de las energías de metacrisis del señor del tiempo humano que originalmente la engendró habían sido transmitidas biológicamente a rose de aquí yo no me entero ni madres vale yo de aquí yo no sé absolutamente nada ya me perdonaréis vale al darse cuenta de esto en una llamada a su regaño anterior el doctor y donna se dan cuenta de que la razón por la que rose pudo recibir las energías de metacrisis fue gracias a su identidad no binaria porque al igual que ella el doctor es hombre y mujer al darse cuenta de que el poder cerebral adicional de la entidad podría ser la clave para derrotar a me el doctor procede a desbloquear el poder de doctor dona desde el interior de la mente de dona y rose permitiéndoles a amas acceder a partes individuales y separadas del vasto conocimiento y procesamiento dice madame jules para los no fans olvidó sus poderes para no morirse eso es lo que estaba diciendo nerdrotic que no tenían sentido eso es lo que decía nerdrotic en su vídeo ahora vamos a ver todas maneras vamos a ver el último fragmento vale dice podo bueno al menos admiten que los que se ponen tontos con los pronombres están hechos de unos marcianos exacto podo dice eric ahora me pregunto si el cobicho también se ofende de que lo tratemos de él hay gente que lo llama la cob y ahora pensando hay gente que le decía la cob y porque poder que posee el colectivo los dos finalmente tuvieron éxito gracias a la ayuda de rose quien usa la información disponible para apagar las máquinas psicodélicas de control mental solar de mep y liberar a sus soldados de su servidumbre forzada el doctor finalmente determina que si los dos van a continuar sobreviviendo deben expulsar de sus cuerpos las energías antes mencionadas informado por sus encuentros anteriores con el ser el doctor comienza a prepararse para una dura batalla para separar a la doctor dona de sus anfitriones todavía tenemos que curarlos a ustedes dos les explica a la pareja mientras escoltan al mep a la prisión pero esa cosa está envuelta alrededor de su corteza sin embargo antes de brindar más ayuda el doctor se encuentra con la afirmación de dona de que sí lo sabemos aclaro porque las mujeres lo saben todo siempre vale lo sabemos todo gracias interviene rose su frase una vez más llena de condescendencia que ya lo sabía con este fin dona luego agrega y tú no sabes nada antes de burlar porque tú eres un malvado hombre del doctor por haberse regenerado a partir de su decimotercera forma interpretada por jory wettker es una pena que ya no seas mujer porque ella lo habría entendido colega tío es que quien puede defender estas mierdas en serio es patético quien te puede defender esto quien puede defender esta escritura de guión quien puede defender estos estos diálogos colega es que no es que es que que pena que ya no seas una mujer porque una mujer lo hubiera entendido eres tonta o qué te pasa madre mía de verdad tenemos todo ese poder pero hay una manera de deshacernos de él explica rose algo que un señor del tiempo que presenta a un hombre nunca entenderá que nunca lo entenderás porque son hombres tienen nombre y son hombres por favor en última instancia donna revela que la solución de las mujeres a esta crisis energética que rompió la realidad fue simplemente dejarlo ir lo que llevó a la pareja a resolver todo el problema desechándolo fácilmente hombre la solución era muy fácil la solución era ser mujer vale esto ya está dice madame jules el diálogo más anticlimático horrible que viene de la mejor amiga del doctor que vivió miles de aventuras con él totalmente antinatural dice madame jules madame jules es experta si me quieres dejar un audio avísame vale me lo dejas en instagram pero en mi instagram o sea en instagram de una alienada sin si quieres dejarme un audio con tus opiniones madame jules me lo dejas ahora en lo que yo tengo que poner todavía un montón de cosas vale y me avisa si lo tienes vale dice eric ya dinos la verdad vicky estos guiones los escribieron los guionistas de shihulk verdad no me extrañaría es que no me extrañaría a ver la pasta la puso disney tío ya está ahí mira ahí tienes el instagram vale déjame el instagram me dices tu arroba de instagram y lo escuchamos dice tenor war los enemigos de doctor who los malvados hombres patriarcales del planeta tierra es que loco es que quien escribió esa puta mierda en serio bueno y va al parecer va a haber otro especial ahora el día 2 de diciembre esperemos que esté al nivel de este también para poder comentarlo vale bueno y ahora bueno os voy a enseñar bueno esto es la calificación la calificación de la audiencia vale en roten tomatoes estuvo durante un tiempo según el vídeo de nerdrotic las primeras horas con las primeras críticas de la audiencia estuvo a cero luego fue subiendo vale pero estuvo a cero con críticas es decir las primeras críticas antes de activar el por el protocolo anti review bombín vale antes de activar el protocolo anti review bombín estuvo con con cero cero durante varias horas estuvo con cero de la audiencia vale luego fue subiendo y bueno yo esto lo cogí el día 28 vale el día 28 de noviembre es decir hace dos días estar a la calificación ahora mismo no sé porque esto yo llevo recopilando material pues unos días vale esta es la calificación 41 por ciento de la audiencia vale bueno vale vamos a ver vamos a ver los momentos que nos han hablado ahora vale este es el momento de lo voy a poner en grande los tengo subtitulados vale no se van a oír muy o sea no se van a ver muy bien porque lo pixela bastante el bot cosa de agradecer porque así no me salta copyright ni nada están doblados al español con el bote este extraño vale sí el mío prometo que puedo ayudarlo a llegar a casa y luego nunca más me verás estás asumiendo que él es un pronombre estás asumiendo sus pronombres estás asumiendo sus pronombres como te atreves verdadero sí lo siento buen punto eres él o ella o ellos el pronombre que elegí eres él o ella o ellos espérate la respuesta del bichito es el artículo definido i am always the meep oh i do that vale i am always the meep vale maravilloso esperar porque tengo otra por aquí aquí vale esta es la del final la de las mujeres somos empoderadas si sabemos lo sabemos todo gracias no sabes nada no sabes que ya no seas mujer vale si sabemos ya está que es que tío quien te defienda esto loco porque vale o sea ok que todo sea súper progre en doctor ju no tengo nada en contra que la gente haga pues el contenido que quiera hacer pero esta es esta mierda que es esta mierda pero y esta mierda libertad y lo que surja lo defenderá seguro que sí seguro que sí al adri le gusta siempre todo lo progre es maravilloso bueno vamos a ver ahora el siguiente artículo vale escrito desde una persona o una persona que sabe perfectamente y le parece bien que doctor ju pues siempre fuera una serie progresista vale pero que dice porque no sermoneas porque porque no sermoneas déjame vivir vale la persona que escribe esto es un productor de televisión vale luego vamos a ver el nombre porque ahora no me acuerdo dale leti 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 despierta leti uno sermonea sobre los pronombres el programa insignia de ciencia ficción de la bbc ha olvidado cómo entretener recuerdas cuando doctor juera divertido verlo ahora es tan divertido como ser humillado públicamente en el trabajo por algún rellenador de formularios no binario de recursos humanos que se cree increíble porque se pintó una de las uñas de negro ahora es igual de aburrido que una persona de recursos humanos que se cree súper guay porque lleva una uña pintada de negro un buen ejemplo de esta tristeza es una escena del especial más reciente de star beast que ha sido tratada por los tipos de periódicos de derecha como un momento de profunda importancia sin embargo lo único que sucedió fue que un personaje de mujer trans interpretado por la actriz trans y asmen sermoneó al doctor sobre los pronombres correcto en un momento de privilegio imperdonable del señor del tiempo cis el doctor había asumido que un extraterrestre diminuto llamado bip de mí usaba pronombres masculinos qué estaba pensando en qué estaba pensando cómo cómo se te ocurre que pueda tener pronombres masculinos un extraterrestre es que de verdad tío es que en fin privilegiado es que esto es de privilegio puro es este tipo de trama banal la que resume la menguante ambición de la ciencia ficción una vez el género se atrevió a mostrar un espejo provocativo a la sociedad contemporánea desde frankenstein de mary shaleigh hasta la parábola del sembrador de octavia butler la ciencia ficción desafió las suposiciones perezosas ahora se deleita con el pensamiento de grupo que alimenta la superioridad colectiva de adolescentes indolentes y adultos con imaginación adolescente fanática de esa frase soy fan de esa frase de adolescentes indolentes y adultos con imaginación adolescente real esto es importante porque en el mejor de los casos la ciencia ficción puede deslumbrarnos e incluso inspirarnos con la extrañeza potencial del futuro imaginado hace unos años hice una serie presentada por william shatner que rastrea la influencia cultural y tecnológica de star trek en un episodio el inventor del teléfono móvil martin cooper le contó al director julian jones como se había inspirado en el ejemplo del comunicador portátil del capitán kirk ojo sea la ciencia ficción inspirando la tecnología real vale alguien inventará algo inspirado en el nuevo doctor quizás un nuevo conjunto de pautas para el uso de pronombres eso eso es que nadie está pensando las implicaciones que tendrá este capítulo de doctor ju en el futuro nadie está nadie está pensando en eso es que van a ser unas nuevas leyes para los pronombres de los extraterrestres chicos es que eso es algo importante vale se puede ver con fuera de contacto se ha vuelto doctor ju por el hecho de que su enormemente pomposo sobrunner russell c davis parecía pensar que la nueva serie sorprendería a los espectadores con su radicalismo progresista la única sorpresa fue la evidente estupidez de la escena del pronombre alienígena obvio quiero decir por qué diablos el doctor asumiría el género de cualquier extraterrestre ha estado encontrando extraterrestres sin género fijo desde la década de 1960 el doctor ha estado preguntando a los extraterrestres sus pronombres durante casi 60 años davis puede pensar que está abriendo camino con la nueva serie de doctor who pero la verdad es que la flexión de género en la ciencia ficción es tan antigua como las colinas heladas de gallifrey en la guerra de los mundos publicada hace 125 años hg wow nos obsequió con invasores marcianos que se reproducían asexualmente y los hermafroditas condimentan la ciencia ficción desde la obra de fed up que llega hasta la de ursula cale win es una señal de la burbuja que davis ha inflado alrededor de su ego palpitante el que piense que la noción de fluidez de género es asombrosa odio decírselo a davis pero su protagonista central infringe habitualmente las leyes de la física real al viajar en el tiempo en comparación violar las leyes de nuestra biología de mamíferos terrestres no es gran cosa lo triste es que el personaje del doctor solía representar un tipo de antiautoritarismo aficionado distintivamente británico se enfrentó al poder de los dálecs con el equivalente a un destornillador y una bufanda gastada ahora se rinde al pronombre policía sin más objeciones ese es el punto ese es el punto las palabras policía las palabras que sirven para que si te las digo según tu respuesta saber cuáles son tus inclinaciones políticas sabes lo más triste de todo es que davis está utilizando su plataforma pagada por los contribuyentes en la bbc para que es eso que la bbc es pública pero que sepáis en el vídeo en erdrótico lo dice y lo muestra la financiación es de disney la financiación para doctor ju y a los jóvenes muchos de ellos no conformes con su género la agitación del lobby trans de la que se ha convertido en un proveedor sin sentido alienta a estos jóvenes a angustiarse o peor aún a sentir desprecio por la realidad de su biología sexual humana terrible y predica que se puede prescindir de nuestra biología en favor de alguna elección aireada de identidades de género es que es terrible lo que piensa esta gente todo el asunto de la autodeterminación de género me parece una aberración tan grande tío es una aberración tan grande fue el creador de star trek jean raddenberry quien aconsejó no perder de vista nuestra sucia e imperfecta fisicalidad humana los seres humanos tienen los pies en el barro y el corazón y el alma en el cielo afirmó pero el barro es importante es el barro entre los dedos de los pies lo que nos permite bailar qué bonito qué bonita frase la del creador de star trek eh sin embargo en doctor who la turbia y física realidad humana de dos sexos se presenta cada vez más como una especie de trampa opresiva esta visión ignora el hecho de que la biología reproductiva binaria es responsable de la evolución de todo lo que hace extraordinarios a los seres humanos incluido nuestro enorme cerebro y su incesante curiosidad es decir la misma curiosidad que nos ha impulsado a explorar el espacio o imaginar los mundos alternativos de la ciencia ficción los extraterrestres imaginarios como ve pueden tener cualquier género que queramos darles eso no cambia el hecho científico de que los humanos somos sexualmente binarios independientemente de lo que intenten dar a entender los fanfarrones de la ciencia ficción despierta la ciencia ficción progre vale bueno malcolm clark vale brutal brutal el artículo brutal vale y bueno ya os he enseñado las cositas cringe de esto de las de las que estamos hablando vale y ahora os voy a poner antes bueno vamos a ver primero lo de nerdrotic vale lo vamos a poner desde aquí esperar que voy a poner esto más pequeño vamos a poner estos minutitos del vídeo de nerdrotic del último vídeo nerdrotic en donde yo os recomiendo por favor que lo veáis entero porque ahí está todo el contexto todo el tema de la implicación de disney también todas las incoherencias que hay con el propio con la propia historia de doctor who todo lo que se han saltado lo que han han pasado por el forro vale pero bueno vamos a ver el final por lo menos el final para que para que veáis la la rabia vale la rabia de un verdadero fan de doctor who hay una manera de deshacernos de él algo que lo voy a bajar vale lo voy a bajar y así lo voy leyendo yo algo que un hombre presenta al señor del tiempo nunca entenderá es que no un hombre nunca entenderá cállate 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 así que si eres la única oportunidad de traer de vuelta algunos viejos fans y posiblemente traer algunos nuevos se ha ido como un pedo en el viento te voy a bajarle un poquito más porque no 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 si no me equivoco vale todo lo que puedo decir es que este programa viene de revisar las marvel no pensé que nada pudiera empeorar vale porque el vídeo anterior que hacen nerdrotic es el de marvels vale especialmente esto y estoy como un dulce niño de verano porque vaya me equivoqué mientras que marvel era sólo una película de mierda el 60 aniversario de doctor who usó un cebo de nostalgia para golpearte en la cabeza una y otra vez con propaganda no me creas bien durante la próxima semana los sospechosos habituales en los medios de comunicación que publican muchos artículos como este el primer especial del 60 aniversario de doctor who es la peor pesadilla de una terfa si hubieras eliminado toda la agenda de este especial del 60 aniversario aún así sólo habría sido un episodio mediocre durante una mitad de una temporada pero en última instancia el fracaso de este programa se debe a los pies muy grandes de nuestra nueva rosa quiere irme a casa mipe está completamente solo si conozco ese sentimiento el sentimiento de sentirte solo y diferente vale o sea tú fíjate tú fíjate el horror fíjate el horror tío sabes tras esta es una chica trans vale entonces ella también se siente marginada y diferente vale dice ella no puede actuar es terrible no sé cómo bueno eso es eso es un meme vale no sé por qué actúa tan mal esta tía dice no sé cómo decirle que un personaje como el capitán jack harness funcionó por las mismas razones que la nueva rose vale que se llama así creo la chica o sea la chica trans se llama rose un personaje era mucho más que su sexualidad y el otro no era más que su identidad realmente no lo hice creo que el especial sería tan malo pero una vez que escuché a que el showrunner razer t davis vais a flipar razer t davis quería evitar asociar la discapacidad con el mal porque al parecer uno de los malos estaba en silla de ruedas pero el el showrunner dijo no porque cómo va a ser que tú pongas al mal el malo no puede ir en silla de ruedas porque eso sería asociar la dis esto lo dijo el showrunner tal cual eso sería asociar la discapacidad con la maldad y eso no puede ser eso no puede ser a ver vicky lee el chat que que leo en el chat a madame jules me envió audio ok madame jules en instagram vale si ahora ahora no os preocupéis no os preocupéis supongo que debería haberlo sabido en esa nota de ahí están with no sé qué i sit with davros vale en este punto no deberíamos sorprendernos pero eso no lo hace menos decepcionante primero estuvo disney star wars luego disney marvel y ahora disney doctor de la bbc una reseña de bbc no sé qué bbc vale dice si ha sido indiferente a alguien este no será el episodio que te convertirá y si eres completamente nuevo en el programa probablemente te preguntarás a qué se debe todo este alboroto y aunque el programa siempre ha sido progresista mire la cantidad de historias a lo largo de las décadas sobre por ejemplo amenazas al medio ambiente este especial es sermoneador y al final es poco más que un sistema de entrega del mensaje y ya está hasta aquí el vídeo vale por favor ir a verlo todo este sería el resumen con el final terrible lamentable voy a poneros ahora lo que opina mi amigo iván vale y después lo que opina madame jules vale aquí está hola vicky hola alienados y otras criaturas de la disidencia cultural cuando se me preguntó sobre mi opinión sobre doctor ju como fan que soy sobre toda esta deriva walk y izquierdista y toda esta vaina tuve que reflexionar un poco porque se puede entrar en profundidad y en muchos detalles en por qué es ridículo no tiene ningún sentido y se está forzando una maquinaria que no necesitaba ser forzada totalmente desde un principio doctor ju fue una serie cuyo mensaje de trasfondo se basaba en ser tolerante ser la mejor versión de uno mismo que pueda ser en el que nunca se juzgaba a nadie por raza especie género sexualidad etcétera de hecho todo lo contrario de lo que se trataba la serie en un principio es que siendo una persona normal y corriente se podía hacer extraordinario se podía salvar el mundo se podían salvar planetas se ponían se podía tener grandes aventuras con toda esta parafernalia del este capítulo especial del 60 aniversario lo que nos están diciendo es que una persona por ser trans es mágica y maravillosa entonces qué pasó qué pasó entonces con que cualquier persona podía subirse a la tarde y tener grandes aventuras y salvar planetas salvar naves espaciales etcétera etcétera no lo entiendo es un insulto para los fans sí es un insulto para las personas que a lo mejor se pueden aproximar por primera vez a una de las series más grandes de la historia en lo que se refiere así sea ficción y me deprime me entristece y me hace perder interés que desde hace ya un par de años no lo tengo tanto en una serie que bien sabe vicky era una de mis favoritas de toda la vida de la historia pues eso es lo que tengo que decir muchas gracias muchas gracias iván muchísimas gracias a por tu mensaje y a madame jules decirle que no me ha llegado nada vale no me ha llegado ninguna solicitud estoy ahora mismo de hecho te he seguido yo a ti a ver si me llegaba alguna solicitud y no me llegan tus mensajes ahora sí a vale bien le he puesto no pues ahora no tengo audio vale no tengo ningún audio de madame jules entonces no me ha llegado ningún audio de madame jules vale lo siento pero no lo tengo efe por jules no me llegó nada voy a darle aquí un refresco pero no me ha llegado nada y a ver nada no me ha llegado y me dice ella ahora sí y es como no o sea no ha llegado nada madame jules ahora vamos a escucharla hola vicky cómo estás hola a todos de paso voy a hacer un resumen para los no jubbins básicamente el 60 aniversario era el reencuentro de dos muy buenos amigos después de no verse 15 años vamos a resumirlo así así insisto si muy buenos amigos esos lo cuenta en el vídeo en erdrótic vale cuando el doctor tuvo que dejar a su compañía porque trama aparte absorbió sus poderes y como es humana obviamente es demasiado para ella y se iba a morir le borró la memoria y dijo bueno tengo que dejar de verte así si no me recordás podés seguir viviendo tu vida aunque estés con un vacío mental que básicamente es la primera parte del problema del capítulo pero podés seguir viviendo que es una de las cosas que defiende el doctor el doctor defiende la vida no importa la especie no importa nada o sea él es el segundo audio decía eres un defensor de las especies del universo él viaja por el mundo porque él digamos en su planeta con su especie yo muchas cosas horribles entonces claramente es viajando conoció muchas especies y entre esas conoció a los humanos de los cuales se enamoró y siempre vuelve y siempre pasa tiempo con ellos y nada tiene estas relaciones con los distintos compañeros de las que vive aprendiendo cosas y cambiando y mejorando y siendo un mejor doctor vale no tengo más audios no sé si pretendes mandar más madame jules creo que a lo mejor está escribir está mandándolo ahora vale el doc el doc es un conservacionista si aquí tenemos aquí tenemos que pasa de nuevo 15 años sin verse el doctor regresa a una cara que no tenía que tener porque supuestamente cada vez que cambia cambia a una nueva persona sí y lo envían de nuevo la tardis que es su nave que tiene vida propia lo envía de nuevo a ver a donna él no quiere verlo porque sabe que si ella lo recuerda se muere eso es bueno está ahí todo claro cuando como jubian que ya se vio la serie y los conoce cuando ellos se interactúan la química está ahí pero qué pasa viene el mensaje el mensaje ahí que es lo que te empieza a hacer daño como fan que es lo que destruye todo lo que amamos básicamente y de repente ella lo empieza a maltratar porque le dice que como es hombre no sabe nada y no tendría por qué ser hombre sino que tendría que volver a ser la doctora mujer que era anteriormente sí cosa que sí 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 es raro porque tampoco ella tenía forma de saberlo por el plot entonces es como muy 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 atado de manos muy complicado se le da una importancia a la hija que a nivel trama ya la vimos con rey de star wars si de repente la hija soluciona todos los problemas digo hija y je lo que quieras todo muy forzado y la verdad que no se siente como un aniversario no se siente como un festejo porque eso es un poco como wish no que el aniversario de los 100 años ya claro que tenés el 50 aniversario que básicamente trató algo algo que era muy fuerte para el fandom que nunca se supo que era sobre el doctor de la guerra que nadie sabía nada y reunió a varios doctores y trajo una compañía aunque no estaba y eso fue como un eventazo entonces teniendo ese precedente uno esperaba que fuera quizás no tan grande sí pero sí aplicado a la nostalgia por eso duele mucho este especial por eso y por el maldito mensaje que arruina todo bueno pues muchísimas gracias madame jules no sé si hay algún audio más me imagino que ya por aquí se queda y nada chicos pues esto es lo que ha pasado con doctor ju yo no tengo mucha idea vale la verdad es que si supiera de esta serie pues me gustaría haber hecho y prepararme todo esto para un vídeo del canal principal pero no lo voy a dejar así lo voy a dejar en un vídeo el canal secundario porque yo no tengo suficientes conocimientos sobre esto pero sí que veo el enfado de gente que es fan como mi amigo iván y como madame jules y nerdrotic que lo de nerdrotic es o sea está verdaderamente cabreado por favor ir a ver el vídeo y nada es triste no pero bueno todo allá donde va disney pues hace estas cositas no así que nada chicos ahora sí le damos al out